Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero. Buenos días, hoy domingo vamos a hablar acerca de lo que estamos haciendo en materia de investigación científica en el departamento del Valle del Cauca. Saludamos al médico Harry Pachajoa. Harry Mauricio Pachajoa es el nombre completo. Él es investigador, líder del Centro de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras. Él sí hacer y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle. Y además ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Genética Humana. Médico, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo es? ¿Así brevemente se resume su vida o muchas cosas más ha hecho usted? Bueno, yo soy director del CIACER de la Universidad de Icesi. Soy genetista de la Fundación Valle del Lili y trabajo principalmente sobre anomalías congénitas y enfermedades raras. O sea, enfermedades raras, huérfanas. Enfermedades raras o huérfanas se catalogan por la prevalencia o por la poca ocurrencia que tienen esas enfermedades. ¿Qué es una enfermedad rara? Bueno, son enfermedades que por lo generalmente comprometen la vida del paciente. Se clasifican como enfermedades que se presentan uno en 5.000 o más raro. El 60-70% son de origen genético. La gran mayoría de las veces compromete la salud del paciente y la vida del paciente. Nosotros trabajamos especialmente en las enfermedades que tienen una prevalencia menor o más raro de uno en 250.000. Hacemos caracterización clínica, molecular, apoyamos a las familias y a las redes de apoyo de las familias de pacientes con enfermedades raras. ¿Cómo se descubran las enfermedades raras? Bueno, primero que todo, hay un sistema de salud, digamos, a través de la atención primaria, secundaria o terciaria. Se descubren, es por las diferentes recurrencias que tienen los pacientes por un motivo de consulta y que no se sabe qué es lo que tienen. Generalmente son diagnosticadas por genetistas, pero diferentes, desde médicos generales o médicos especialistas pueden diagnosticarlas. Entonces, ¿siempre la paciente o el paciente o los niños o los adultos van y van y van hasta que por fin le dan en el blanco? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo creo que nuestro sistema de salud no hay una prevención, una prevención primaria. Se enfoca principalmente en la atención de ya cuando las personas están enfermas. Entonces, generalmente los pacientes consultan a su médico general, ya sea por malformaciones o por algún dolor en particular o por una condición que lo aqueja. Y cuando no se sabe el diagnóstico, comienzan a recurrir como a niveles de atención mucho mayor hasta que llegan a centros de atención donde se puede diagnosticar. Pero yo creo que las enfermedades raras en conjunto tienen una prevalencia alta dentro de la población. Yo creo que el 3% de la población puede tener una enfermedad rara. Es importante hacer estudios, digamos, dentro del departamento, porque en el departamento específicamente hay zonas donde hay un aumento de la prevalencia, un aumento de la ocurrencia de ciertas enfermedades raras. ¿Regiones del Valle del Cauca específicamente? Pues hay algunos agregados geográficos. Por ejemplo, la costa pacífica del Valle del Cauca se relaciona con hemoglobinopatías. ¿Qué es esa enfermedad de la sangre? Son problemas de la sangre, principalmente anemia de células falciformes o de herepanocitosis en la costa pacífica, pues por el efecto migratorio desde hace muchísimo tiempo. ¿Viene de África todo el proceso? Sí, si viene en África subsahariana, entonces es una enfermedad que se conoce como autosómica recesiva, donde los padres son portadores y para que se exprese la enfermedad tiene que tener dos informaciones genéticas alteradas. Entonces, papá y mamá son portadores, solamente tienen una y la otra está sana y se expresa la enfermedad cuando se tienen las dos informaciones alteradas. Entonces, estos pacientes, ese fue un cambio evolutivo que disminuye la posibilidad de complicaciones para malaria o paludismo. Entonces, ese cambio evolutivo hizo que no les diera malaria o no se complicaran con la malaria, pero secundario a eso, pues tienen anemia. Entonces, generalmente las personas que tienen esa enfermedad viven en las costas. Entonces, por ejemplo, en la costa pacífica colombiana tenemos mucha hemoglobinopatía, que incluye la anemia de células falciformes. En el norte del valle, por ejemplo, tenemos mucopolisacaridosis, que es una enfermedad esquelética, se acumula mucopolisacaridosis tipo 4 o síndrome de morquio. Esa es una sustancia que se comienza a acumular y hace que tenga cambios esqueléticos, una estatura corta, una talla baja, una cara un poco diferente, pero coeficiente intelectual normal. Y hay otro agregado que en ese momento recuerdo mucho, es en Bolívar Valle, en Ricaute, hay una agregación de un síndrome que se llama síndrome de frágil X, que es de la segunda principal causa de déficit cognitivo en varones. Entonces, este tipo de agregaciones geográficas o este tipo de enfermedades hay que atenderlas de una manera multidisciplinaria y hay que conocer nuestra región, nuestro Valle del Cauca. ¿Lo de recaute no se expresaba como una relación familiar, familiar, familiar? No, eso no es que era porque se casaran en familia, sino que generalmente las mujeres son portadoras, los hombres son los que presentan la enfermedad. Es como una hemofilia, más o menos así. Más o menos como una hemofilia, el tipo de herencia, pero va de generación en generación, va de generación en generación. O sea, esto está presente desde hace cientos de años en esa comunidad y a medida que los descendientes, pues se va ampliando el número de casos. ¿Y cómo se concuerda que las dos personas se reúnan para que dé el caso concretamente? No, en frágil X no es necesario que se crucen, digamos, dos portadores. Entonces, generalmente la mujer es portadora, tiene varones afectados, las mujeres son portadoras y ahí se va expandiendo y la familia va creciendo y van a haber más casos. Entonces, aquí lo recomendable, digamos, de estas zonas es hacer un asesoramiento genético preconcepcional, buscar si son portadores y buscar alternativas para disminuir los riesgos de tener niños con estas condiciones. ¿Las enfermedades raras o órfanas también se dan por la relación de dos miembros de una familia, papá con hijas y cosas parecidas así, abusos y demás? Pues lamentablemente, digamos, hay un poco de desconocimiento y en el Valle del Cauca se presentan casos de consanguinidad. En algunos casos son incesto, digamos, secundarios, abuso, pero en otros no. No, son decisiones voluntarias entre primos, entre tío, sobrina. Existen, entre más cercanos seamos, mayor probabilidad hay de que nuestros hijos tengan algunas enfermedades genéticas que son enfermedades autosómicas recesivas, donde los padres son portadores y los niños tienen dos o informaciones genéticas alteradas y se expresa la enfermedad. ¿Otosómica recesiva? Sí, autosómica recesiva. ¿Y ese es el nombre científico para esta clase de enfermedades? Sí, para esta clase de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades huérfanas hay? No, yo creo que existen cerca de 6.000. ¿6.000? 6.000. No creo que exista una persona que las sepa todas. Por eso se tienen que crear centros de atención. Yo principalmente trabajo con enfermedades de niños, enfermedades pediátricas y en adultos principalmente enfermedades neurológicas, enfermedades de Parkinson desde el punto de vista hereditario y algunas paraparecias espásticas familiares. ¿La paraparecia espástica del Pacífico? ¿La que vete a la comunidad del Pacífico? Esa, la paraparecia espástica familiar es secundaria a un virus, un virus involucrado que es el virus HTLV. Esa es una enfermedad viral, es diferente a una enfermedad genética. Entonces, digamos, el mecanismo etiológico o como se genera la enfermedad es diferente. En este caso, en la paraparecia espástica familiar que hace un tiempo fue muy reconocida. En ese momento, por ejemplo, si vas a donar sangre, te hacen estudios para saber si tienes HTLV porque el HTLV, que es un virus, se puede transmitir como una enfermedad de transmisión sexual, se puede transmitir y también por una donación. Por eso es importante también conocer esto en nuestro medio porque hay que hacer estudios para HTLV en pacientes con paraparecia espástica porque hay paraparecia espástica secundaria a virus y paraparecia espástica secundaria a condiciones genéticas. Doctor Pachajó, ¿qué edad tiene usted? 36 años. ¿Y cuánto es dedicado a la medicina? ¿Toda su vida? Sí, yo creo que pues comencé a estudiar desde los 16 años y medicina, luego Universidad del Valle. En la del Valle. ¿Se graduó ahí y luego? Hice un doctorado en la Universidad del Valle con énfasis en genética. Hice como una o dos pasantías postdoctorales, una maestría en medicina genómica en España y venimos trabajando, inicialmente trabajé en la Universidad del Valle, luego en la Universidad de Icesi, la Fundación Valle de Lili. Tenemos un laboratorio, un centro de investigación, nos ha ido bastante bien desde el punto de vista científico y académico y tratando de ayudar a la población con enfermedades raras, principalmente la población con población pediátrica, que es nuestro interés. ¿Por qué la genética? Porque el presente y el futuro es la genética. Yo creo que estamos en un momento donde, después de que se secuenció el genoma humano, perdón, después de que se secuenció el genoma humano, se pensaba que íbamos a tener respuesta y lo que hay es dudas. Y en ese momento, lo que nos estamos dedicando, una de las áreas de nuestro centro, es a descubrir enfermedades nuevas. Y mirar variantes que son propias de nuestra población del Valle del Cauca. Por eso, para nosotros, tanto para la Universidad como para la Fundación Valle de Lili, es importante conocerlas, diagnosticarlas, para que en un futuro podamos tener opciones de tratamiento. ¿Opciones de tratamiento? Sí. ¿Sí las hay? En algunos casos sí las hay. Y esperamos que en un futuro, la Universidad de Ices y la Fundación Valle de Lili tenga un centro de tratamientos para enfermedades raras. En ese momento, pues, tratamos algunas, que algunos laboratorios farmacéuticos, pues, venden, digamos, malas moléculas. Pero yo creo que el futuro nuestro y antes los diagnósticos, el diagnóstico molecular, estudio molecular, tocaba que mandar las muestras a España, Estados Unidos, Alemania. Hoy día hacemos el diagnóstico en la universidad y en la clínica. Porque la idea, pues, nosotros tenemos una responsabilidad social. La idea es hacer, como se dice tradicionalmente, hacer patria. Y queremos, pues, que los recursos del sistema de salud queden en Colombia. Dice usted que es director del Centro de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, el CIACER. ¿Quiénes trabajan allí? Es un grupo multidisciplinario. Digamos, hay profesores de la Universidad de Ices y profesores de la Fundación Valle de Lili. Tenemos bacteriólogos, biólogos moleculares. Entonces, en ese momento, tanto la clínica como la Fundación Valle de Lili tienen cuatro genetistas. Tenemos estudiantes de pregrado, posgrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Hasta tenemos terapia ocupacional. Porque no solamente... Inicialmente veíamos, pues, el estudio molecular. Pero ahorita estamos cambiando y mirando diferente. Porque hay que mirar que no es un niño que tiene una enfermedad genética. Si es una familia o una comunidad que está afectada por una situación, por un cambio genético. Cada vez que hay una persona con una enfermedad genética, se piensan ustedes o le dicen a la pareja, ¿Usted puede o no puede volver a concebir bebés? ¿O qué se hace en esos casos? Nosotros, digamos, no es que... Digamos, puede o no puede. Digamos, las decisiones son de la pareja y principalmente de la madre. Nosotros lo que hacemos es una consejería genética, colocando como las cartas sobre la mesa, sobre las posibilidades y los riesgos de recurrencia. Y si la pareja decide o no decide tener hijos, nosotros miramos las mejores opciones. Porque hay diagnóstico... Hay desde diagnóstico preimplantacional, que no lo hacemos nosotros. Hay diagnóstico inútero, que sí lo hacemos nosotros. ¿Qué es un diagnóstico preimplantacional? Poder, antes de que hagan embarazo el óvulo espermatozoide, se unen y luego se colocan. Se hace el estudio en la concepción. Eso se llama como un blastocito. Después de la fecundación, hay una estructura que lleva un blastocito. Se toma una muestra, se mira si son portadores y luego se coloca, digamos, en el útero de la mujer. La otra alternativa es, digamos, espermatozoide óvulo. Están en el útero, comienza a desarrollarse y a las 14, 16 semanas se hace una prueba de líquido aniótico. Y se mira si son portadores o no. Acá hay varios dilemas éticos y lo otro es que el diagnóstico, ese tipo de diagnóstico, y sobre, que también está relacionado algo con el aborto, es que el aborto solamente se puede hacer en, como dice la Corte Suprema de Justicia, en enfermedades que son incompatibles con la vida. Entonces, hay que tener muy claro, digamos, en quiénes se puedan hacer este tipo de diagnóstico prenatal. ¿Cuál es la reacción de muchos padres de familia, de muchas parejas, cuando encuentran que tienen un hijo con un problema a futuro, que será una enfermedad muy compleja? Bueno, esa es una pregunta, pues, uno triste. La respuesta sería algo así como que un porcentaje de niños son abandonados. Otro porcentaje, las parejas, las parejas se separan secundario a todas las dificultades que pueden tener. Generalmente, son las madres las que llevan todo este proceso. Y un gran porcentaje, también un porcentaje importante, pues, continúan, pero con muchísimas dificultades. Porque, digamos, usted tiene un niño con una enfermedad, una enfermedad genética, una enfermedad rara, que toca hospitalizarlo, 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 pues, uno de los dos tiene que dejar de trabajar si los dos están trabajando. Disminuyeron los ingresos, y al disminuir los ingresos, pues, las oportunidades van disminuyendo. Entonces, esto se va convirtiendo como en un ciclo. He tenido familias que han tenido mucha riqueza y pierden toda su riqueza secundario a tratar de resolver los problemas de salud de sus hijos. Entonces, yo creo que por eso nos estamos enfocando de una manera también diferente, ¿no? Viendo qué es lo que pasa. Nosotros hacemos, no en todos los casos, porque realmente el tiempo, el tiempo, el dinero, no nos queda, porque nosotros, pues, digo, no digo que sobrevivimos, pero sí digo que el si hacer y nuestro laboratorio se sostiene es por la donación que hace la Universidad de Icesi y la Fundación Valle de Lirí. Y son muchísimos pacientes. Entonces, tratamos de, en algunos grupos de pacientes, ir a los colegios, hacer que los que pueden ir a los colegios, hacer que entiendan los compañeros qué es lo que tiene su compañero. A veces tenemos en algunos casos que el niño estudia o la niña estudia en un segundo piso y el niño, y el niño, la niña tiene una discapacidad, está en situación de discapacidad y tiene unas limitaciones por sus problemas esqueléticos y está en un segundo piso y no puede bajar al recreo que es el primer piso. Entonces, como hacerles entender cosas tan simples como ¿por qué no cambiamos de salón cuando no se tiene, digamos, una estructura, una infraestructura para que pueda... El niño descender. El niño descender. Entonces, hacemos cosas como esas. Entonces, uno es, una de nuestras metas es prevención del bullying a los niños con enfermedades raras. Y nos ha ido muy bien. En otros casos, miramos la calidad de vida, la función familiar de las diferentes familias, pero a veces nos quedamos un poco cortos, pues, por los recursos y tiempo. Dice usted que hay 6.000 enfermedades raras descubiertas en el mundo. ¿De ellas cuántas en el Valle del Cauca? Bueno, en ese momento... Que se conozca. No, no. La cifra exacta no la tengo, pero ya sí se está haciendo como una especie de censo. No tengo los resultados en ese momento del censo. La Secretaría de Salud Pública Municipal, eso hay que admitirlo, y está muy juiciosa, está muy juiciosa para la notificación de las enfermedades raras en la ciudad de Cali. Yo creo que sería importante, pues, con ellos tener la información. La Fundación Valle de Lili es en el centro hospitalario en Colombia que más notifica enfermedades raras, que más atiende enfermedades raras en Colombia. Y esperamos que siga convirtiéndose en un centro de atención para todos estos niños. Claro. Le preguntaba yo, y saltamos de un tema a otro, ¿cuál es la reacción de una familia cuando es notificada que puede tener un bebé en condiciones de enfermedad huérfana? Bueno. Cuando la madre sabe que está en embarazo, y usted después de 12 semanas dice, señora, su bebé va a nacer con condiciones estas y estas. ¿Qué reacciona usted a la familia? ¿Qué hace la familia en ese momento? Ahí, cuando se hace el diagnóstico prenatal, generalmente no es de una enfermedad genética específica, sino de múltiples malformaciones, hay muchos procesos que vive, digamos, la pareja. Una de las reacciones que puede tomar es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo, como lo mencioné anteriormente, se puede hacer en algunas situaciones. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer el diagnóstico genético antes de que haga la interrupción del embarazo, para saber si el siguiente embarazo pueda tener. Pero lo que sucede en las familias es algo desastroso. A veces es cuando ven la encografía o cuando se les hace el diagnóstico, pues las parejas, es como si hiciera un duelo. Es un duelo realmente, un duelo a que tu hijo iba a nacer, iban a ser, digamos, entre comillas normal. Pero hay que entender que de 100 niños que nacen, 3 a 5 niños nacen con malformaciones congénitas. 50% de las concepciones se pierden antes de la semana 20. O sea que estamos hablando de procesos que, aunque uno cree que son raros, son frecuentes. Por eso es que se necesita que los médicos aprendan, los profesionales aprendan, que los médicos aprendan a informar, que los profesionales aprendan a informar y que se creen centros de atención. Dice usted, los pacientes llegan de la Costa Pacífica con problemas de panocitosis y otras enfermedades del sistema sanquíneo. Pero es quizás de la región donde más llegan personas con malformaciones, de cuerpos, con enfermedades huérfanas. ¿O qué región del Valle del Cauca está en esa situación? Yo creo que el comportamiento, tiene que haber un comportamiento, entre comillas, normal, una prevalencia normal para todo el Valle del Cauca. Sino que hay zonas específicas donde aumentan más los registros tanto de malformaciones como de enfermedades genéticas. Entonces, por eso decía, en el acoso básico se relaciona más con hemoglobinopatías, en Bolívar pues más con fragilectis, norte del Valle con mucopulisacaridosis. Pero en sí debe tener una ocurrencia de toda la enfermedad de huérfanas. De toda la enfermedad de huérfanas. Aquí en el Valle del Cauca tenemos de todo. Sino que no se ha hecho, digamos, no tenemos conocimiento de cuántos pacientes con enfermedad de huérfanas hay en el Valle del Cauca. ¿Ustedes han hecho algún estudio, digamos, de genoma acerca del hombre del Valle del Cauca? Nosotros hacemos estudios genéticos, digamos, pero de poblamiento no estamos haciendo estudios de poblamiento. Tenemos una propuesta de hacer estudios de poblamiento, pero en restos prehispánicos. Yo sí creo que los vallecaucanos somos como una especie de sancocho. Tenemos de todo. A mí no me gusta hablar ni de raza. Yo creo que nosotros somos colombianos. Aquí es un vallecaucano. Acá tenemos genes de todos lados. Hasta el más blanquito tiene sus genes, entre comillas, africanos, porque el ser humano inicia en el África y luego por las corrientes migratorias, pues llegan hasta acá, hasta América, 15.000 años antes del presente. Pero imagínense. ¿Nosotros somos sancochos de español, de negro, de indígena? Nosotros tenemos aquí, inicialmente, digamos, hace unos 50.000, 60.000 años, pues el Homo Sapiens aparece, digamos, en el África. Comienza a subir, pasa a Asia, 15.000 años antes del presente, 17.000 años antes del presente, pasa al Estrecho de Bering, se va por la costa pacífica, uno se va como hacia la parte central, pero todos tuvieron que haber pasado para poder poblar Sudamérica, tuvieron que haber pasado por lo que es Panamá y Chocón. Eso es claro. 12.000 años antes del presente, aparentemente una corriente migratoria baja por toda la costa pacífica, una se va como hacia el Amazonas, acá se crean algunas comunidades indígenas, acá en el Valle del Cauca tenemos las culturas de Calima, en la costa pacífica la cultura de Tomacotelita, tenemos diferentes culturas. Luego cuando llegan, cuando llegan, no solamente llegan los españoles, también llegan a Colombia, llegan también alemanes, también llegan franceses, ingleses también, ingleses, digamos, tú te vas al norte de Santander, Santander, y vas a ver que hay un foco de, entre comillas, alemanes allá, porque ahí llegó también conquistadores alemanes. Llegan todo ese poblamiento antes de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, llegan europeos, recordemos que en Palmira, en el Valle del Cauca, llegaron una ola migratoria japonesa bastante importante, pero antes de eso, digamos, cuando los indígenas se están acabando por el maltrato, llegaron los negros, llegaron, digamos, de África, pero África susariana específicamente, del Congo, y de otra parte que no recuerdo, ellos, ellos también se comienzan a mezclar con los indígenas que ven acá, con los españoles, eso es una mezcla, mejor dicho, así somos en el Valle del Cauca. Así somos, así, aquí no hay uno mayor que otro, el que es de ojos claros, piel clara, muy seguramente tiene su ancestro indígena y su ancestro africano. Es lo que pasa en el Valle del Cauca, en materia de nuestro genoma Valle caucano, estamos hablando con el médico Harry Pachajoa, él es investigador, líder del Centro de Anomalidades Congenitas y Enfermedades Raras, CACER y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, dice sí, aquí en el personaje de la semana en Caracol Radio, 104.0 en FM, 820 en AM. Es Caracol Radio. Y es el personaje de la semana aquí en Caracol Radio, 104.0 en FM, 820 en AM, con el médico Harry Pachajoa, investigador líder del Centro de Anomalidades Congenitas y Enfermedades Raras, el CACER y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, es decir, médico, estamos hablando de los vellicocanos de dónde provenimos, y que usted nos dice que somos un sancocho de muchas cosas, pero usted dice, la Costa Pacífica con una prevalencia de enfermedades, dice, en el norte otra prevalencia de enfermedades, lo que está pasando en la región, en materia de enfermedades congénitas y raras, también viene mezclado por parte de lo que nos está llegando al Valle del Cauca, o no? Claro, las olas migratorias, entonces, por ejemplo, en la Costa Pacífica, llegaron unos que son diferentes a los que llegaron al norte del valle, y que llegaron al centro del valle, entonces, hay unos genes que son más prevalentes en diferentes, en diferentes zonas o regiones del valle. Dice usted que también es investigador del Parkinson, ¿en qué estamos? Yo trabajo en un proyecto de investigación sobre enfermedad de Parkinson, comenzamos, es un proyecto a nivel latinoamericano, es un proyecto que lidera acá en Colombia el doctor Jorge Luis Orozco, neurólogo clínico de la Fundación Valle del Lili, nosotros estamos apoyando la parte de genética, estamos haciendo estudios genéticos a familias con enfermedad de Parkinson, donde dos o más miembros con Parkinson, estén presentes en una familia, estamos haciendo el estudio molecular para conocer las bases genéticas de la enfermedad de Parkinson. ¿Y hay un estudio que se hizo en Antioquia sobre enfermedad de Parkinson? Hay un estudio que se hizo sobre enfermedad de Parkinson en Antioquia, ellos tienen, por su ola migratoria diferente, por su migración diferente, digamos, tienen los genes un poco diferentes a los vallecaucanos, entonces, muy seguramente, el Parkinson que tiene los de la región de Antioquia, es un diferente a la que tenemos los vallecaucanos, diferente a lo que tenemos a los de Nariño. ¿No es la misma enfermedad? Es la misma enfermedad, pero la causa genética es diferente. Existen diferentes genes relacionados con la enfermedad de Parkinson, entonces, puede que los de Antioquia tengan un gen alterado, y lo que pensamos a ver nosotros es que genes son los que tenemos alterados nosotros. Es decir, son cosas diferentes, y debe haber tratamientos diferentes, o cómo es la cosa? Es más o menos, digamos, Parkinson, es como si tuvieras fiebre, pero no sabes qué lo causa, entonces, la fiebre puede ser por un virus, por una bacteria, en este caso, el Parkinson puede ser secundario a un gen A, o un gen B, o un gen C, o un gen D, o un gen A con el B, con el C. Bien raro. Bien raro, sí. Sí, pero nosotros creemos que tenemos unas familias que tienen unas características clínicas un poco diferentes, que tienen Parkinson, además tienen como Alzheimer, tienen como demencia, tienen como unos movimientos como no necesariamente los de Parkinson, entonces necesitamos saber y conocer la parte genética molecular para que en un futuro, si se hacen medicamentos o si hay medicamentos, saber en qué línea biológica pueda servir estos medicamentos. Es decir, estamos tratando de llevar todos nuestros estudios a algo más personalizado, para que el paciente reciba una droga mucho más exacta, con su información genética. Usted dice, el futuro es la genética, el futuro es todo este proceso de investigación genéticas, ¿para qué? Bueno, necesitamos conocer uno de quienes nos estaban enfermando los vallacocanos, los colombianos, ¿cierto? para en un futuro poder tratarlas y curarlas. Los medicamentos se hacen teniendo en cuenta las prevalencias de otros países. Los medicamentos o las terapias se hacen teniendo en cuenta la información genética de otros países. Si no conocemos nuestra información genética, no vamos a tener tratamientos o curas específicas para nuestras enfermedades. Necesitamos saber cuál es nuestra información para poder desarrollar para nosotros. nosotros mismos tenemos que crear nuestros propios medicamentos porque ningún otro se va a interesar por nuestras propias enfermedades. Yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos que hacer. las enfermedades que más costo les salga, digamos, al sistema o a las familias, tenemos que enfocarnos para poder producir tratamientos específicos. Todo el mundo nos habla y uno lee textos que dicen, el futuro serán los medicamentos que irán dirigidos específicamente a la molécula para llegar a curar, por ejemplo, el cáncer. Será una molécula que viajará en el cuerpo para llegar específicamente al cáncer sin afectar el resto del cuerpo. ¿Eso será posible alcanzarlo? Yo creo que hay medicamentos específicos. Hay medicamentos específicos y hoy día existen. Por ejemplo, no a todos les sirve el acetaminofén. No a todos les sirve el aspirina. No a todos les sirve el ibuprofen. A veces hay personas que toman un medicamento para algo específico y no le funciona porque su carga genética así lo indica. Entonces, por ejemplo, con los medicamentos anticonvulsivos antes, y es un test que sacamos hace poco en la clínica. No a todos les sirve un medicamento anticonvulsivante. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Darle este medicamento, no funciona. Damos a este otro, no funciona. Damos a este otro, no funciona. Damos a este otro, no funciona. ¿Cuánto tiempo ha pasado hoy? Meses. Hemos gastado plata, dinero con los medicamentos, sufrimiento al paciente, sufrimiento a la familia. ¿Por qué no pensar primero hacer el test genético para saber qué medicamento es el que le sirve? O hacer el estudio farmacogenómico que lo hacemos para saber si hay que aumentar o disminuir las dosis. Disminuimos costos, disminuimos sufrimientos. Eso lo comenzamos a hacer para síndrome convulsivo en niños y próximamente en adultos. ¿Ese estudio farmacogenómico, es decir, la farmacia y el genoma? ¿Qué trata de hacer? La información genética que tú tienes para saber qué medicamento te funciona o no. ¿En el cuerpo para determinada enfermedad? En este caso para epilepsia. Epilepsia. ¿Para las enfermedades convulsivas? Sí, señor. Y así mismo van a salir para otras. Entonces hay medicamentos específicos para un tipo de cáncer, genéticamente hablando. Pero no existen para todas. Pero necesitamos por eso hacer estudios de conocer nuestras enfermedades para que salgan medicamentos para estas. ¿Y es muy costoso ese estudio? El estudio farmacogenómico sí es costoso. Pero a medida que vayamos desarrollando y a medida que tengamos más volumen de pacientes disminuye los costos. ¿Costosos cuánto? Costosos, digamos, hacemos un estudio y teniendo en cuenta, digamos, no por defender a la clínica. Yo trabajo en la clínica y recibo recursos de la clínica. Pero la clínica se metió en esto sabiendo de que, digamos, no es que vaya a generar utilidad. Va a generar futuro y conocimiento. Porque los equipos son costosos. El laboratorio que tenemos en la universidad puede valer 700 a 900 millones de pesos. Y un equipo que se desarrolla en unas pruebas genéticas que son... Salen costosas, digamos, salen costosas, pero salen mucho más baratas que mandarlas por fuera. Entonces, por ejemplo, los estudios que usted me está preguntando, el estudio farmacogenómico más saber la causa genética, creo que puede estar en 7 millones, 8 millones de pesos. Ese estudio. Pero si comienzas a analizar desde el punto de vista fármaco económico, sale mucho más barato hacer el estudio genético a que estar dando medicamentos y además la respuesta va a ser mucho más rápida. Es ir directo al blanco y no estar haciendo retiros con más cantidad de... Claro que sí, que pueden fallar permanentemente. Sí, señor. Y el paciente se deteriora. Y el paciente se deteriora y las neuronas van... Afectándose. Van afectándose. Volvamos a las enfermedades huérfanas. Ustedes tienen un problema complicado. Es que ustedes mejoran al paciente, pero el paciente llega y se cae manos de la GPS y se desmejora. Bueno. El sistema de salud tiene unos pros y tiene unos contras. Que yo creo que... Mucho se habla del sistema de salud, ¿cierto? Para mí el sistema de salud no está tan malo. No es malo. Para mí no es malo realmente. El problema son... Hay unos índices altos reportados por los periodistas de corrupción, ¿cierto? Pero nuestro sistema de salud si funcionara sin la corrupción, yo creería es uno de los mejores de Latinoamérica. Estamos mejor de lo que están en otros países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los pacientes con enfermedades raras? Que hoy te ve un médico, luego te ve otro, y así, y luego te ve otro, luego te ve otro. No hay continuidad en el manejo y en el tratamiento. A veces, las EPS por disminuir costos, por disminuir costos, no la mandan al mejor sitio, sino al que es más barato. Pero las EPS tienen que darse cuenta como lo han hecho, y no es por hacerle propaganda con Fenalco, de que si tú tienes un grupo de pacientes con enfermedades raras, sale más barato mandarla a la Fundación Bayerlili, que es un centro de atención integral para pacientes con enfermedades raras, entonces ellos decidieron mandar todos los pacientes con enfermedades raras a la Fundación Bayerlili para que sean atendidos, porque puede salir más económico de que centros que saben sobre enfermedades raras los atiendan. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tiene el sistema? Uno, pues, la no continuidad. Otro, que la parte de rehabilitación a veces no se ofrece en el mejor sitio, y la parte de rehabilitación es lo que más le interesa, digamos, a los pacientes. Lo otro es que cuando son tratamientos de alto costo que se necesitan manejos inmediatos, a veces se demoran bastante en dar el tratamiento. Entonces, yo creo que es importante reconocer las bondades que tiene nuestro sistema de salud, pero también hay que hacer que los errores que se están cometiendo y que a veces afectan la salud y la vida de los pacientes sean corregidos. Aquí, por ejemplo, en Cali, con el apoyo de la oficina de enfermedades raras de la Secretaría de Salud, con el apoyo de la superintendencia, apoyan mucho a los niños con enfermedades raras. Entonces, este tipo de cosas. Algunas veces, pues, yo creo que todos lo saben, a veces algunas GPS quedan en insolvencia y no pueden prestar servicios a algunos tipos de pacientes. ¿La enfermedad más rara que usted ha atendido cuál es? Hemos tenido enfermedades que son, que solamente lo tienen una o dos personas. ¿La enfermedad de Sarita, por ejemplo? Esa es una de las enfermedades que diagnosticamos nosotros en el centro, pero así mismo tenemos como otros dos casos donde son enfermedades genéticas nuevas. ¿Qué es la enfermedad de Sarita? Bueno, la enfermedad de Sarita, Sarita pierde una información genética, un pedazo de información genética donde hay un trozo, perde un trozo de información genética que hay diferentes genes, diferentes informaciones genéticas y se duplica. En el momento de la concepción hay a veces pérdidas o ganancias de información genética. Los mecanismos no están claramente establecidos, pero todos perdemos o ganamos y en este caso pues perdió mucho y ganó mucho y eso hace que las características clínicas de Sarita pues sean un poco diferentes. ¿Usted dice la concepción? Desde el momento de la concepción, sí. ¿Que se fecunda? Sí. Y le hago una pregunta adicionalmente que de pronto es un poquitivo escatológico, por eso en el momento de tener relaciones sexuales el tema de estar bajo efectos de sustancias psicoactivas, efectos estupefacientes, efectos de alcohol afectado. Bueno, yo creo que una persona que quiera tener hijos debería no exponerse a sustancias psicoactivas, no exponerse al alcohol, no exponerse a algunos medicamentos. A cigarrillo, medicamentos. Ni a cigarrillo, eso porque aumenta la probabilidad de que estas pérdidas de información, estos cambios de información genética se den. Entonces, otros cambios son la edad materna avanzada, edad paterna avanzada, entonces decir, yo creería que debería, antes de quedar en embarazo debería ir a una consulta con el genetista y con el ginecólogo. ¿Cuál es la edad ideal para estar embarazada o embarazados? Yo creo, pues deberían todos tener una edad mental adecuada, ¿no? Lo primero, sí, claro. Lo primero. 25 a 30 años de las mujeres, 25 a 30 años es, yo creo que el rango más adecuado para tener hijos. ¿Y después? Después de los 35 a 40 años aumenta las posibilidades de tener algunas enfermedades genéticas. Antes de los 20 años, antes de los 18 años aumenta para otras. Entonces, el ideal 25 a 30 para mí. 25 a 30, ¿para ambos? Sí, para ambos. ¿Por qué después de qué? 25 a 30 mujeres o los hombres un poco más. La edad paterna de los hombres puede aumentarse un poco más. ¿Después de los 40 qué pasa? Después de los 40 años en las mujeres aumenta el riesgo de algo que se llama un fenómeno de inyunción que en términos prácticos aumenta la posibilidad de tener trisomía 21, síndrome de Down u otras alteraciones cromosómicas. ¿Y en los hombres? En los hombres después de los 45 años se relaciona con problemas que llaman crano-sinostosis o alteraciones en una información genética que se llama receptor de factor de crecimiento fibulástico. En pocas palabras aumenta la posibilidad de tener más formaciones crano-faciales y talla baja. ¿Talla baja? Sí. ¿Ese es el problema? Es el problema en la edad paterna por encima de 45 años. Pero en Cali las personas están optando por tener una, diríamos, por tener primero su carrera. Uno de los jóvenes pudieron haciendo una carrera y luego después de los 35 años comienzan a correr para tener un bebé. Yo creo que sí. En Cali vivimos de todo, ¿no? Pero eso es lo que va a tender a pasar. Los hombres y las mujeres van a tener, uno, a tener menos hijos y tenerlos más tardíamente. Por eso es tan importante antes de que hagan embarazo ir a la consulta genética y también ir a ginecología. ¿Ir a mirar antecedentes familiares también? Eso se puede hacer dentro de la consulta genética. Porque si tú comienzas a preguntar para poderte casar los antecedentes familiares, yo creo que ninguno es de caso. ¿Por qué? Porque las enfermedades genéticas y las enfermedades hereditarias son muy frecuentes. Entonces usted le pregunta a su pareja que tiene antecedentes de cáncer en la familia, te va a decir que sí. Antecedentes de déficit cognitivo, también te va a decir que sí. Entonces, no nos casamos. ¿Cuál es la enfermedad genética más presente en nuestra sociedad? La enfermedad genética más frecuente, hay mucha frecuente, a mí en ese momento me llama mucho la atención, aunque no trabajo mucho con ella, es anemia de células de falciformes o de depanocitos. Es algo que hay una persona que trabaja en la clínica, que trabaja en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud le hicieron mucho, creo que todavía trabaja en la Secretaría de Salud, le hicieron mucho énfasis a anemia de células de falciformes de depanocitos. Yo creo que Cali, Cali nosotros, nuestros genes claramente están relacionados con África y si están relacionados con África hay mucha anemia de células de falciformes en Cali, Valle del Cauca tiene que haber mucho, hay algo que importante que deberíamos de hacer nosotros y que ojalá podamos hacerlo, ojalá que suceda, es el tamizaje, el tamizaje neonatal para saber si viene con la... Lo que no ha podido el Congreso de la República. Sí, pues yo estuve metido en eso, hasta con el senador Iván Ospina estuvo metido en eso y la Asociación Colombiana de Genética, el problema es a los costos, pero me parece ridículo, no se piensa los estudios, digamos, yo implemento este tamizaje y qué tanto lo estamos ahorrando, o sea... ¿Por qué es importante el tamizaje neonatal y qué significa ese tamizaje? Pues el tamizaje vamos a detectar unas enfermedades que tienen tratamiento y evitamos retardo mental, principalmente en algunas, o sea, nosotros tamizamos, tamizamos... Es como un examen. Un examen de sangre que se hace a las 24.48 horas, hacemos un examen y nos damos cuenta si el niño o niño va a tener una enfermedad genética y simplemente cambiar la dieta o en algunos casos dar un medicamento vaya a una vida normal. Eso es lo triste. Si nosotros el tamizaje voluntario pagando de los pocos que hacemos porque es costoso, digamos, lo hacemos y hemos diagnosticado y hemos salvado y hemos ayudado. imagínense si lo daríamos a toda la población del Valle del Cauca. ¿A cuántos niños le evitamos tener retardo mental o déficit conectivo? Médicos, ¿están haciendo muchos niños con malformaciones como por ejemplo por lo que está pasando con algunos habitantes del río Cauca con sirenomelia? Eso lo estudiamos con la Universidad del Valle, el doctor Saldarriaga lo estudió de Carolina y Sasa con ellos trabajamos, eso fue como en el 2004, 2006, 2008, no recuerdo muy bien. ¿Fueron apareciendo esos casos? No, fue algo, fue algo ambiental, fue algo ambiental, luego hubieron como dos epidemias, las dos fueron publicadas, no se supo, yo creo que está relacionado a la contaminación, definitivamente la contaminación, los agroquímicos, la contaminación es muy fuerte en el Valle del Cauca. ¿Qué piensa usted de glifosato, el uso de glifosato y qué incidencia puede tener eso sobre malformaciones en los niños? Tengo que tomar agua para la respuesta. Tome agua, por favor, médico si está en la madre y nos explica. Yo creo que vamos a hacer un evento en incesis sobre el glifosato, glifosato es clara la evidencia que hay, o sea, yo no entiendo por qué hay discusión, o sea, hay una evidencia clara de que tiene efectos para la salud en humanos, es clara la evidencia y hay fallos internacionales, por ejemplo, Colombia fue demandada y hay unos estudios que fueron hechos por el doctor Paz y Miño en el Ecuador y hay unos estudios que fueron confirmados por la doctora Elena Groth de la Universidad de Los Andes donde demuestra que existen unos efectos mutagénicos del glifosato. Yo creo que la discusión es hasta cuándo vamos a permitir la aspersión con glifosato, o sea, yo creo que no debería, esa discusión no se tiene que dar, es una discusión que ya se ha dado, ya hay estudios que son claros, la demanda en Estados Unidos también ya es clara, el glifosato tiene unas advertencias que se tienen que dar a la comunidad, es claro que se utiliza glifosato en algunos cultivos en el Valle del Cauca, una cosa es hacer... Como madurante como madurante de caña, por ejemplo. No sé si se utiliza como madurante de caña, pero se utiliza se utiliza pues en la agricultura, pero es una cosa utilizar en la agricultura específicamente y otra cosa es aspersión, me parecería desastroso, es un error que no se debería de volver a cometer. ¿Cuáles efectos tiene sobre la salud el glifosato? Pues hay un efecto... Ustedes han comprobado en Colombia. Hay unos efectos que yo no he hecho estudios sobre el glifosato, hay como un par de publicaciones que ocasionalmente digamos dentro de la entrevista uno le pregunta a las mujeres que tienen hijos con malformaciones congénitas que se han sido expuestas a alguna sustancia y varias de ellas refieren que han sido expuestas a eso. Pero el problema es que no es posible hacer el estudio en humanos porque hay que hacer un estudio de casos y controles para mirar como una especie de causa-efecto. Hay estudios en vitro donde se demuestra que hay un efecto mutagénico, ¿cierto? Un efecto que sería nocivo para la salud. Pero en humanos no es posible... Es difícil hacerlo porque tendríamos que tener una población expuesta y una población no expuesta y quién se va a dejar exponer. Y lo otro es las mujeres que fueron expuestas estaban en cultivos, en cultivos entre comillas ilegales, digamos, y fueron... Yo he tenido pacientes que fueron literalmente bañadas con el glifosato. Entonces, y esto sucede a pocas minutos de acá del Valle del Cauca. Sucedía, que creo que en este momento todavía ya no hay no hay aspersión y espero que no haya, no vuelva a haber. Y esas mujeres que han sido bañadas con glifosato... Y quedaron expuestas, digamos, quedaron expuestas y luego tienen hijos con malformaciones. Yo no puedo asegurar que el glifosato sea la causante, pero si tú miras los estudios, uno diría que... Que bueno, pues... Si uno mira los estudios, puede que... Puede que tenga algo que ver, ¿no? Yo creo que la discusión no... No es esa. Yo creo que la discusión es... Es mirar qué otras alternativas hay para erradicar algunos cultivos porque evidentemente y yo estoy seguro que los que toman las decisiones no se van a dejar bañar de glifosato. Si usted coge un tarro de glifosato, ahí dice... Ahí dice claramente que tiene un efecto nocivo para la salud. Nadie se va a dejar bañar. Un tema duro. Un tema duro. Complicado. Nos cierran, nos demandan, seguro. Claro. Y complicado. Doctor Harry, un tema concreto. ¿Usted es padre de familia? Sí. ¿Cuántos hijos? Una hija. Una hija. ¿Casado? Ahora no. Ya pasó con eso, no hay problema. Médico muy amable, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Es el médico Harry Pachajoa. Harry Mauricio Pachajoa. Él es un médico que investiga, líder del Centro de Anomalidades Congénitas y Enfermedades Raras y Hacer y Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Césimo. Ha estado con nosotros aquí contándonos qué pasa con las enfermedades genéticas, qué pasa con las enfermedades raras en este personaje de la semana, que cerramos en este punto y ahora en la parte técnica, Julio Jurado, que tengan buen día. Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director, Leo Quintero. Gracias por ver el video.